Hola, soy Susan. Les voy a dar algunos tips para que vocalicen antes de algún concierto. Lo primero que vamos a hacer son ejercicios faciales para que relajes tus músculos y tu cuerpo antes de empezar a cantar. Esto te ayudará a tener más fluidez en el aire. Vamos a empezar con el interior de la boca. Esto es como tratando de quitarte comida de los dientes, que es así. Haces repetición varias veces. Ahora como si estuvieras haciéndole gestos a alguien que es así. Y luego ya toda la cara haciendo muecas. Esto lo haces repetidas veces hasta que sientas relajada tu cara. Para relajar el cuerpo haces círculos hacia atrás, círculos hacia adelante con los hombros y después todos los brazos. Esto te va a ayudar a que tu caja toráxica se relaje y tus músculos también. Porque el aire viene desde lo que es el diafragma, que es el músculo que está en medio de las costillas. Y desde ahí viene el empuje de tu voz hasta las cuerdas y hasta la boca. Una cosa muy importante para cantar es la respiración. Para cantar bien tienes que aprender a respirar. Y la respiración se divide en tres partes en tu cuerpo. Que es llenar el diafragma, los pulmones y después cómo lo vas a sacar. Ahora para que fluya bien la voz también tiene que ver mucho la postura de tu boca. Trata de levantar el paladar que quede como si tuvieras una pelota por dentro. Y ya nada más deja que fluya el aire y enfoca las palabras. Como cantantes uno de los problemas que tenemos es alcanzar los agudos. Generalmente tendemos a apretar la garganta o a jalar el cuello. Y esto impide que el aire salga. Entonces lo que vamos a hacer es pensarlo al contrario. Sino empujar hacia abajo, jalar el diafragma hacia arriba y esto va a ayudar que salga la voz. Bueno, estos fueron mis tres tips. Espero que les sirvan para algo y espero verlos pronto con más consejos para ustedes. Bye.